El encierro, al que se han visto obligados miles de niños para prevenir que se contagien del COVID-19, ha causado diversos impactos en su estado psicológico y emocional, consideró la psicóloga Juana López, quien mencionó que el grupo de edad más vulnerable son los niños de 9 a 13 años. La llegada de las celebraciones decembrinas y las actividades tradicionales, tanto locales como al interior de cada familia, pueden provocar emociones y sentimientos negativos en los niños acostumbrados a la interacción social de dichas acciones como reuniones familiares masivas con miembros que vienen de otras ciudades y que por la pandemia ya no se podrán realizar de la misma manera. Yo le preguntaba a un niño, ¿cómo te vas a sentir en esta Navidad que no va a haber la reunión con la abuela? Y él me decía, me siento muy infeliz. Entonces, ¿qué conductas se pueden manifestar? Bueno, pues sentimientos, primeros sentimientos, emociones de tristeza, de decepción, de aburrimiento, de miedo, de desamparo, de no sentirse cobijado por toda esta situación que le hace sentir feliz. Estos sentimientos y emociones pueden derivar en la modificación de su conducta, que se manifiestan irritabilidad, agresiones sin motivo, cambios de humor y en otros casos se trasladan a padecimientos físicos sin razones fisiológicas como dolores de cabeza y estomacales. Y en los casos más graves, niños con estrés, depresión y trastornos del sueño. Un niño me decía, dice mi mamá que si me da COVID, todos los que me da COVID se mueren. Entonces, te estoy hablando de esto, lo escuché a este niño cuando en marzo, cuando inició la pandemia. O sea, no me quiero imaginar cómo está ese niño ahorita con la situación que creció. Entonces, sí tenemos que ser muy claros y brindarles información coherente, información también de acuerdo a la edad que tenga el niño y sobre todo dárselos de una manera muy clara. La psicóloga expresó su preocupación por el abuso de la tecnología por parte de los menores con el pretexto de seguir su formación académica a distancia, además del tiempo que algunos pasan sin supervisión porque los padres tienen que trabajar. También señaló que es importante que los maestros dediquen tiempo a sus alumnos para evaluar su estado emocional, ya que esto repercute en su rendimiento escolar. Derrick Vaquera, Meganoticias.